¡Oh my God! Voy pensando, introduciéndome en un hondo mar de dudas El infinito existe, pero me queda lejos Me pregunto qué es lo que habrá al otro lado del espejo Mi cabeza son mil paranoias en cuatro paredes Que no dejan entrar ni un rayo de luz, aunque sean él Dime quién eres, quién soy yo, no sabes ni si te conoces La conciencia son dos voces sonando en mis altavoces El rap es mi forma de evasión, mi prisión, mi pasión Porque el rap hace que siga latiendo mi corazón Yo pienso y en un lienzo escribo como en un diario personal Porque mi forma de expresión es el rap